No lo sé, tú dime ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Como que tengo miedo, pero me gusta Sí, te quería agarrar, puerco, cerdo depravado Me estoy poniendo nervioso Creo que va en contra de las normas, ¿no? Cochino degenerado Queda una cosa más Ah, ¿no? Soy fan de este hombre ah ¿en? それはもちろん今の部屋と同じでうち そういえば結婚の報告してないな うん、あのさ 結婚したから 中の変わり者なので しょうがない すぐにご両親へご挨拶に伺おう いくよ いいえ いいえ それはもちろん今の部屋と同じでうち そういえば結婚の報告してないな うん、あのさ 結婚したから 中の変わり者なので ようがない すぐにご両親へご挨拶に伺おう Saborosa ¡Opresor! ¡Ayuda, opresor! He encontrado que... ¿Acaso no lo viste venir? ¡Nakawa, con la canji nanda! ¡Veci, wey, no mames! ¡Má, debo! ¡Socomo ori tak naけれba! ¡Iyo, iyo, ne! ¿O rio si ni aúno? ¡Tot temo tanosimi! ¡Ah, yelanmo! ¡S-sugoy! ¡Toyuma ni nete shimao toa! ¡Kawaii na! ¡Seqqqなら kata ni motareka! ¡Tanquilo, hombre! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, hombre! ¡Por favor, tranquilo! ¡Nada mal, niño! ¡Pero qué ha pasado! ¡No, no, 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 no! ¡Vein! ¡Vein! Gracias por ver el video.